Bajo el lema en el arte de escuchar, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León ofrecerá una temporada de conciertos y actividades 2017-2018 con el objetivo de superar la programación de la actual temporada y atraer a nuevos públicos. En la presentación de la nueva temporada sinfónica, la consejera de Cultura y Turismo ha asegurado que la nueva programación supone una triple apuesta por la calidad artística, por las personas y por el territorio. Con un reto, el reto de hacer de la OSIL una referencia en cultura. En Castilla y León. Es una apuesta por la calidad, como les decía, una apuesta por el arte y por la cultura de Castilla y León. La nueva temporada incluye grandes obras de repertorio y artistas reconocidos internacionalmente, grandes directores y solistas que harán, si cabe, aún más grande a nuestra orquesta y contribuirán a situarla a la altura de las mejores agrupaciones nacionales y europeas. La temporada 2017-2018 es también la temporada de la consolidación de nuestro director titular, Andrew Gurley, como director titular de la formación. Él nos propone en sus siete programas, como han podido comprobar, frescura, valentía y una extraordinaria exigencia para la formación. En el acto también han estado presentes el director titular de la OSIL, Andrew Gurley, y el director técnico, Jordi Jimeno. Mi objetivo personal con la orquesta es fijar en las mentes del mundo musical que esta orquesta puede tocar la mejor música internacional a nivel de las mejores orquestas internacionales. Gracias al apoyo de la Junta de Castilla y León, gracias al apoyo de nuestra consejera y de la consejería, sin el cual el proyecto de la Sinfónica de Castilla y León no sería posible. Un proyecto que creció y evoluciona. García Cirac ha anunciado una nueva iniciativa, Música y Palabra en el Delibes, y la mejora de apuestas exitosas. En el concierto de ayer pusimos en marcha un nuevo proyecto de nuestra orquesta, Música y Palabra en el Delibes. Se trata de un programa de actividades que a lo largo de la nueva temporada pretende complementar el ciclo de conciertos y de actividades de la OSIL con una combinación entre música y pintura, entre palabra y pintura, con la música como centro, pero dando la mano a las distintas artes. La Orquesta Sinfónica de Castilla y León es marca Castilla y León en estado puro y es un gran proyecto al servicio de Castilla y León. Por eso queremos que siga siendo la orquesta de todos los castellanos y leoneses. Seguiremos llegando a todas las provincias de Castilla y León a través de nuestros programas sinfónicos y de cámara. Seguiremos apostando por el abono proximidad. Este año la ruta se amplía a 14 rutas disponibles y seguiremos trabajando en el proyecto Plazas Sinfónicas, que, como saben, se instauró por motivo de los 25 años de nuestra orquesta y, debido al gran éxito de público y al interés que suscitó en las distintas provincias de nuestra comunidad, va a volver a llevar a nuestra orquesta a las plazas más emblemáticas de Castilla y León. Una temporada 2017-2018 llena de variedad con piezas que llegarán a todos los públicos. Ahora solo queda acercarse a la música y disfrutar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!